Saludos especiales para todos, hoy estamos entregando noticias positivas para la gente del norte del Valle de Aburrá, la entrega oficial de la fase 4 de la Vía Regional Oriental Norte. Nuestro director Juan David Palacio hace entrega oficial de esta obra que se soñaban obviamente los habitantes de Copacabana. Director, bienvenido a este espacio informativo y estamos ya haciendo el recorrido de esta fase 4 de la Avenida Regional Oriental Norte. Mateo, muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales del área metropolitana y efectivamente seguimos dando buenas noticias. En esta oportunidad estamos entregando un poco más de 400 metros de infraestructura vial para el municipio de Copacabana. Además, se cuenta también con ciclocaminabilidad, de esta forma promovemos la movilidad activa, acompañamos el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y garantizamos la competitividad del territorio. Una inversión cercana a los 8.976 millones de pesos aportados en un 100% por el área metropolitana. De esta forma seguimos avanzando para construir un futuro sostenible. Muy bien, director. Hay que hablar de que esta fase 4 se va a conectar con la fase 3 y es donde, digamos, va a permitir la movilidad de más de 35 mil vehículos diarios. Sí, efectivamente este es un proyecto de más largo aliento, fase 2 y fase 3. Allí también tenemos recursos de nosotros, hay también algunos recursos de la gobernación de Antioquia. Aspiramos que en un término de dos meses se puedan estar entregando y haciendo apertura a esta vía y mejorar así la congestión que se está generando hoy en el norte del Valle de Aburrá. Muy bien, director. Y el alcalde Héctor Monsalve, alcalde del municipio de Copacabana, usted en representación de todos sus habitantes, alcalde, me imagino que está feliz, orgulloso, muy agradecido con nosotros y sin duda ustedes se lo pensaban como habitantes de este bonito municipio. Bueno, como lo dije ahorita, es un proyecto que viene desde el 2019 y que la administración anterior visionó para que pudiéramos hoy por fin, en el 2021, inaugurar este tramo de 470 metros de vía que nos va a descongestionar demasiado y como lo decía ahorita, mirar de pronto avance de otro tramo para que vamos conectando con la paralela al río y esto se convierta en un desarrollo de región. Ahora sí entonces, alcalde, hablemos, por ejemplo, la gente de Copacabana va a poder tomar esta vía y va a comunicar a dónde exactamente. Claro, la gente va a poder entrar por acá y va a comunicar en la carrera 53. ¿Entrando por la autopista? Entrando por la autopista, esta va a ser el nuevo ingreso al municipio de Copacabana y la otra vía por la que normalmente se transitaba, que era doble vía, va a ser solo saliendo. Entonces, nos va a ayudar bastante a la descongestión del municipio específicamente. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Y aquí también nos encontramos con el alcalde Óscar Andrés Pérez, alcalde del municipio de Bello. Alcalde, ¿cómo me le va? Y no solo Copacabana, sino la gente del norte del Valle de Aburrá se va a beneficiar con esta obra. Así es, por eso estoy aquí acompañando al gerente del área y a nuestro compañero y colega Héctor. Esto es un proyecto de movilidad regional. Se va a empatar con esa regional norte, digamos, que pasa también por el municipio de Bello. Y hoy lo que queremos decirle a toda nuestra ciudadanía es que estamos unidos como región, trabajando, luchando por los grandes proyectos regionales, particularmente este en movilidad, y que siempre hemos venido contando con todo el apoyo irrestricto y con toda la compañía del área metropolitana en estos proyectos estratégicos, que sin lugar a duda van a mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Bien, alcalde, muchísimas gracias. Le agradecemos también al alcalde del municipio de Copacabana, Óscar Andrés Pérez. También estuvo con nosotros el alcalde Héctor Monsalve, alcalde del municipio de Copacabana, y por supuesto nuestro director Juan David Palacio. Y también hay que reconocer la labor de nuestra subdirectora de proyectos, María Camila Salcedo Soto. Seguimos construyendo un futuro sostenible. Seguimos cumpliéndole a los habitantes del municipio de Copacabana y a toda la gente de nuestro Valle de Aburrá. De fondo, la nueva vía, la fase 4 de la avenida regional oriental norte, que ya es toda una realidad. Gracias. 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 Gracias.